El Perímetro de Coral Aquí estás, frente a la puerta del enemigo, casi has terminado No creo que sea tan sencillo, con Arturus nunca lo es El muy astuto se te adelanta, sabe lo que vas a hacer antes que tú mismo Pero has formado parte de muchos de sus planes, como cómplice o como víctima Seguro que has aprendido algunos trucos, ¿verdad? Sí, pronto averiguaremos si has sido una buena alumna Podíamos haber fracasado de muchas formas No creí que llegaríamos a la superficie, pero llegamos Nos has hecho muy poderosos Pero cuando ejecutes tu venganza, nos abandonarás Soy una con el enjambre, Isa Si sobrevivimos a esta batalla, nos esperan otras Les haremos frente juntos Últimamente he visto muchos Terran En cierto modo, me da lástima ¿Y eso? Tienen naciones y clanes, pero por dentro cada uno está totalmente solo Me gustaría ayudarlos, tomar su esencia para el enjambre y luego matarlos Todo para esto Los Terran no saben que estás aquí No saben nada de los pinigeños Recogeremos su esencia Lo sorprenderás Siempre utilizan la conexión siónica contra nosotros Los Terran no tienen esa conexión Los primigenios no la necesitan Exáctalo Te sientas en tu palacio como una araña en el centro de su tela, Menx Pero tu tela araña se derrumba a tu alrededor ¿A dónde huirás ahora, Arturus? Y vamos directamente a la misión Puesto que las misiones de evolución Y la sala de Kerrygan está ya toda a tope Las proles están listas, mi reina La invasión de August Crack dará comienzo cuando lo ordenes Adelante, mister Mira lo que has causado Miles de muertos por tu venganza personal Tienes las manos manchadas con su sangre, Arturus Tú eres el responsable He hecho cosas terribles y magníficas, es cierto Y las volvería a hacer Para proteger a la humanidad de monstruos como tú Tus palabras son veneno, Arturus Pero no te salvarán esta vez Bueno, tengo otras armas Solo quería despedirme, Kerrygan Están erradicando las proles más alejadas Los Terran han desplegado un destructor Sí, corrompe nuestra mente de golpe Y nos aniquila El campo mata rápido a cualquier terrania De acuerdo Escuchadme todos El dominio iniciará un asalto de forma inminente Una distracción Para evitar que nos ocupemos del destructor Sí Sí, y dejaremos que piensen que ha funcionado Zagara, tú guía al enjambre en la parte central Estuco, encárgate de los flancos Dejaca Es tu momento La máquina utiliza el vínculo sí único que compartís Pero yo no tengo conexión Sí No la necesito Exacto Reúne a tu manada Se controla Kerrygan Ahí hay hack Veamos de qué es capaz Tu destructor Sí Va a destrozar al enjambre Hay que desactivar el campo ya Dejaca Esta es la base principal del destructor Sí Vamos a desconectarla Para siempre El destructor sí Utiliza los vínculos de energía Para aumentar su alcance Si los deshabilitamos Desactivaremos el campo temporalmente Este campo no me supone una amenaza Eliminaré ese vínculo yo mismo Cuando el campo esté desactivado Dirigiré el enjambre y destruiré sus defensas Entonces es hora de actuar La anomalía más curiosa Hace el campo El cambio llegará Yo sigo ¿Qué es esa criatura? Más esencia Hay una maquilaterra no oculta arriba La destruiré Vigilo ¿Qué? No es posible Estoy querido Embolsanarme Bueno pues ya Vamos a destruir esto Debo irme Y reunir mi manada Volveremos Y destruiremos El próximo vínculo De la magia El campo destructor ha caído Prepara una colmena Para luchar El destructor sí Está debiliciendo energía El campo se reactivará en breve Manténme informada del progreso Isa Mientras aplastaré al doble Necesitamos más minerales Atacad mientras el campo está desactivado No sé si os habéis fijado aquí En la autopista de vehículos De la ciudad de Coral Madre mía Qué chulada Impresionante A ver con la cámara Si lo giramos Madre de Dios Qué curro Qué escenario Fijaros que está Todos los detalles Bien pensados Necesitamos más minerales Yo soy el enjambre Ha llegado el momento La verá Habla Habla Nos avanzamos Atención a la muerte Nuestra conquista Nuestras tropas Están siendo atacadas Nuestras tropas Están siendo atacadas Ha llegado Dios Nuestras tropas Están siendo atacadas Nuestras tropas Están siendo atacadas Tu reino Escucha No tenéis La venganza Será Nuestras tropas Están siendo atacadas Si ¿Qué pasa? Tu reino Habla No tenéis Sufrida Las colmenas Están siendo atacadas Debemos colocar eso Sobre biobacteria Nuestra conquista Nuestra conquista Nuestra reina Nuestra reina La venganza Será mía Ha llegado Un momento Necesitamos Necesitamos más gas Desc Kelar TENES 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 No tenéis Pico de energía detectado El campo destructor se activará pronto ¿Qué pasa ahora? Ha llegado el elemento Crea más superamos Que todas las fuerzas regresen a la colmena Acepta la muerte El enjambre se hace Necesitamos más gas de estén Nuestra conquista Enseguida Nos arancamos Kerrygan, tú y tu enjambre No volveréis a amenazar a la humanidad nunca más Dejaka, el campo se ha reactivado He retirado al enjambre Es tu momento Mi manada está lista Ansiosa por destruir el vínculo Las colmenas están siendo atacadas Nuestra conquista contigo ¿Qué pasa ahora? Agotación Completada Las colmenas están siendo atacadas Necesitamos más La venganza será mía Mutación Completada La máquina apesta Fuego y muerte Debo arrastrarla hasta mí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Destruye el vínculo El cálculo llegará ¡Uuuh! ¡Tanga! ¡Sí! 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 La colonia se está diciendo atacada Yo realmente ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? Nuestra conquista contigo ¡Sí! Cuanto antes mejor. Las colmenas están siendo atacadas. Yo escucho. Yo sigo. Tanta esencia. Las colmenas están siendo atacadas. Vigilo. Yo recogeré. Esencia. Sí. Me voy. La esencia fluye. Yo la sigo. Más esencia. Amputación completada. Me voy. El cambio llegará. La esencia fluye. Yo la sigo. El cambio llegará. La esencia fluye. Yo la sigo. Ahora. Regresaré. Hemos desactivado el campo. Atacar. No. 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 Ha llegado el momento Nos adaptamos Me sufrirá Yo soy el enjambre ¿Qué más superamos? Habla Cuanto antes mejor Las colmenas están siendo atacadas Enseguimos Mártate en pie Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas No matemos ni una vez Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Mi reina El campo destructor sí Se reactivará pronto Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué más superamos? Sí Acéptalo Regresad a la colmena Habla Enseguida Nuestras tropas están llenadas Vamos a colocar eso sobre biomateria Se me han quedado esa prenda por ahí Alerta, el enjambre no puede soportar el campo destructor Debemos retirar nuestras puertas Nuestras tropas están siendo atacadas Se acercan puertas primigenias ¿Dónde es esto? Yo no me sigo Dios Dios Mi Más Esencia Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Más Esencia Las colmenas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Vaya Vamos a hacer un poco más estratégico que si no, no me lo paso Sí, yo sigo Se acercan más puertas primigenias A ver, que no me líe con los controles La esencia fluye, yo la sigo La verdad será mía He completado mi tarea, ahora regresaré El campo destructor, sí, se ha desactivado de forma permanente No descansaremos hasta destruir la base, todos al ataque Por el enjambre Ya está el momento Campo de minerales agotado Tu reina Menk sufrirá Campo de minerales agotado Los vínculos han sido destruidos Matad a los Terran, recoge su esencia La vengada Menk sufre, ha llegado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado La venganza será mía Bueno, pues ya agotamos todo Bueno, vamos a hacer unos cuantos Baelin, que los Baelin molan para la invasión final. No se puede investigar la SPI, con todo esto. Dejo esos dos también veniros para acá. ¿Dónde están los Zerling? ¿No se me han añadido todavía? Hablada. Aquí está mi Zerling, eso es lo que yo quiero. Ya estamos listos. Venga, estos son los primeros para tanquear daño. ¿No? No. 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 No, no. Hemos acabado con el destructor Sith. Zagara, informa. Ahora estamos expulsando el dominio hacia el sector imperial. ¿Esta es tu mejor carta, Mens? Parfaita. Bueno, pues ya tenemos a Mens totalmente acorralado. Es la última misión en la que nos queda, nada más. Esta era la segunda de Coral. Lluve muerte. Y veremos a ver si en la siguiente ya conseguimos la venganza. Venganos de Mens. Hasta ahora.